Utilizar otras herramientas. Ok. Entendido. Dígale. Yo creo que mi consejo es que, como compañero, que siempre que tengamos dudas, pues preguntar. Que no nos dé pena porque si no, nunca vamos a salir de las dudas. Por muy mínima que sea o porque aunque uno cree que ya se la puede esa, tal vez tiene otro significado. Pero depende de lo que se esté hablando, como dijo la quichera, Iván. Sí, es verdad. Es verdad, es mejor preguntar. Sí, es mejor preguntar porque así, pues, por muy mínimo que uno piense que sea la situación, pues, es mejor preguntar. Si no hay tal grupo para que hagan las preguntas, ella ya va a contestar también. Hola, buenas noches a todos. No quería interrumpir las dudas que estaban conversando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, antes de comenzar, quería decirles que, por favor, si yo no estoy adentro de la reunión, no entren, ¿verdad? Al Zoom. Yo sé que algunos se loguean antes o entran antes, ¿verdad? Unos cinco o diez minutos antes. Pero, por favor, no lo hagan porque lo que sucede es de que Zoom le asigna a la primera persona el host o el anfitrión. Entonces, me lo quita a mí y causa lo que ha causado hoy, que yo les tenga que cerrar la reunión en la que ya están, volver a entrar y al final a mí no me deja entrar o no los puedo ver a ustedes. Entonces, por favor, ¿verdad? Si usted ve que todavía yo no he entrado los cinco minutos antes, sálganse y entren cabal a las nueve, ¿verdad? Porque si ustedes no reciben ningún mensaje, ninguna notificación de que algo ha pasado o que va a haber un retraso en la clase o que por algún motivo yo me he retrasado y que vamos a entrar un poquito tarde, yo siempre voy a estar cinco minutos antes. Pero, en este caso, ¿verdad? Por favor, no entren porque me quitan el anfitrión y se lo dejan a alguien más y puede suceder como sucedió hace un par de semanas que alguien se quedó con el anfitrión. Nos tocó reponer la clase un día viernes porque no se encontró el recording, ¿verdad? Aunque nosotros habíamos hecho la hora completa, a alguien más le había quedado y esa persona no la encontró. Entonces, para evitarnos un inconveniente de que los vayan a hacer venir un viernes, empezando con eso, y que de igual manera yo les cierre la sesión, que nos atracemos un poco porque ya nos atrasamos alrededor de diez minutos. En lo que yo estoy queriendo entrar, quererlo ver, por favor, no entren antes de que yo entre. Por lo mismo que les digo, les están asignando el host y toca a mí volver a entrar, volver a salir y pues hacer varias maniobras hasta que yo los pueda ver como ha pasado ahorita. Yo sé que Paola se lo vio con ustedes, les explicó y les dijo que yo estaba intentando entrar y de igual manera alguien lo sacó. Fue porque ellos fueron la primera reunión que tenían. Así que, please, se los suplico, ¿verdad? Para evitarnos cualquier inconveniente. Por favor, si usted ve que yo no estoy adentro, solo sálgase y a las nueve en punto ya entre, ¿verdad? Que yo ya voy a estar aquí. Así que solamente eso, les pido de favor, ¿verdad? Que hagamos eso porque de verdad no sé qué le pasa a Zoom, no debería de ser así. Que me quite el anfitrión, pero de la manera en la que yo lo haga, ¿verdad? La aplicación o web siempre lo hacen y lo menos que quiero es que nos vayan a decir, les falta tanto, tienen que venir un viernes, ¿verdad? Porque that's not fine. Eso no está bien ni para ustedes ni para nadie. Todos tienen sus cosas que hacer el viernes y por alguna razón escogieron este horario, ¿verdad? Así que that won't be good si nosotros pues no hacemos eso. Así que solamente eso, ¿verdad? Y pues, perdón por este welcoming de la semana. Lo siento por este welcoming de la semana. Pero bienvenidos. Me da gusto verlos, ¿verdad? Espero que hayan pasado un fin de semana. De lo más bonito. Que hayan salido, que hayan descansado una de dos. Pero que hayan estado bien con la familia y con los amigos, ¿verdad? O si hayan disfrutado, pues uno solito también se puede. Así que me da gusto verlos. Y vamos a comenzar la clase de hoy, ¿verdad? Que en este caso va a ser la unidad número dos. De hecho, ya les tengo listo lo que les voy a mandar hoy en la noche. Para que ustedes lo puedan ver acá. Que era el Let Me Introduce Myself. Aquí les dejo este solo, ¿verdad? Que sería el que ustedes pueden llenar. Si ustedes así lo desean. Es solamente un material extra. Y aquí está, pues, ya lleno con parte de mi información para que ustedes tengan una idea de, pues, cómo se va a ir llenando o lo que ustedes pueden hacer ahí. Y les voy a dejar por acá greetings para decir how are you. Y también las despedidas que serían farewells, ¿verdad? La mayoría del curso este es un poco asíncrono. Así que van a ver cosas que, pues, realmente no las vamos a ver en la conferencia. Sino que se tienen que estudiar por fuera. Y de esta manera, pues, con este documento yo les estaría apoyando en parte de lo que es la primera, el primer inicio, ¿verdad? De lo que es el inglés. Y para que ustedes tengan una presentación completa. So, hoy en la noche les voy a mandar este documento para que ustedes lo puedan ver, tanto en Word como en PDF. Y así ustedes lo pueden estudiar, llenar, si ustedes así lo desean, ¿verdad? No es obligación, no es tarea. Es solamente algo de apoyo para ustedes. ¿Ok? Ok. Awesome. So, this will be unit number two. I know that you have already completed in the virtual platform, the unit number two. Maybe you might have a couple of questions on what is that you've been doing there. So, today we are going to study it. So, the unit number two is, what's this? And this is the conference number five, right? So, I have here exactly what we are going to be studying, demonstratives. Esta es la unidad dos, ¿verdad? Y es la videoconferencia número cinco. Yo sé que ustedes ya completaron su unidad dos dentro de la plataforma virtual y probablemente llegasen a tener un par de preguntas con respecto a lo que han estado utilizando. Lo que han estado utilizando ahí, en esta unidad dos, the what's this, se llaman demonstratives, ¿verdad? Demonstrativos. So, that's what we are going to be studying today. We are going to start with a couple of vocabulary, right? This will be vocabulary. So, for you to listen. Con esto vamos a comenzar hoy y vamos a comenzar con un poquito de vocabulario para que ustedes lo escuchen. De igual manera, esto sí estaba dentro de la plataforma virtual, ¿verdad? Esta parte, ahorita les pongo el audio. Ok. How did you see today? No, I got the conversation. Sorry about this. I always do what I need to do. And there we go. Siempre hago lo que no tengo que hacer y descargo el que no me toca. So, this one. Unit two. What's this? Can you hear it? ¿Pueden escuchar esta primera parte? Say it. Yes. 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 Page eight, exercise one. Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Keys. An umbrella. A laptop. A cell phone. A wallet. A camera. Ok. Would you like to listen once again? ¿Gustaria o irlo una vez más? Yes. Sí. Yeah, please. Yeah. 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 All right. Give me one second. This thing is making it not easy either. Unit two. What's this? Page eight, exercise one. Snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Keys. An umbrella. A laptop. A cell phone. A wallet. A camera. That's fine. ¿Estamos bien hasta allí? It's okay. Let me place this thing down there. Okay, so this one. Oh, thank you. This one, it says a hairbrush, right? Hairbrush. A hairbrush. Sunglasses. Sunglasses. Keys. Keys. An umbrella. An umbrella. A laptop. A laptop. A cell phone. A cell phone. A wallet. A wallet. And a camera. A camera. A camera. So, there we go. There you have. Do you have any questions regarding to this? Mm-hmm. No. 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 What do you usually have on your backs? ¿Qué es lo que estáis guardando en sus bolsas, bolsas, backpacks? What do you usually have there? Uh-huh. Uh, and my back. That's not just. Yes. Uh, and my wallet. In your wallet? Okay, it's okay. Yeah. The ID. Oh, the ID. Okay. Yeah. No credit card. No credit card. Okay. No. No money. No money either. Okay. Okay. That was pretty honest, right? No money. No credit cards. No nothing. Just the ID. Okay. The bill. Only the bills. To pay. Okay. All right. So, someone else? The ladies. Las damas. Yeah, the ladies. What do you keep on your purse? Let's look at what are in sus carteras. Ladies? My cell phone. Your cell phone? Okay. What else? Cosmetic pack. Okay. The makeup items, right? The cosmetic items. Okay. My umbrella. What else? Your umbrella? Sí. Okay. The umbrella. What else? Keys. The keys. My wallet. A laptop. The laptop. Maybe, right? We have a big one. My makeup. Your makeup. Yeah. Of course, right? That's something that you cannot miss. None of us. None of us. None of us, right? The makeup. Or, at least, the powder. Right? The powder. So, what else? Well, the wallet is for the boys, right? La wallet es para los muchachos, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos es un purse, ¿verdad? En este caso. Let me share it here. So, I can help with this. So, lo que nosotros utilizamos es el purse. Lo que nosotros utilizamos. El purse. El purse. El purse. So, you can refer to that. In this case, the purse SIM ID. The one that you keep your ID, and as well the one that you keep the money. El purse puede ser en el que usted guarda su cartera o su ID, porque en realidad está el, ¿cómo se llama esto? Card ID. Wallet. Así le llaman. Card ID wallet. Card ID, donde usted tiene, literalmente, es como una especie de librito con muchos depósitos, ¿verdad? Donde usted mete las tarjetas, sus identificaciones o lo que usted desee. Para el caso de las mujeres. En el caso de los chicos, no sé si ellos hacen eso, ¿verdad? Nunca he visto un chico guardar tantas cosas así, sino que ellos todo lo ponen en su cartera. Y no sé si aquí hay un chico que nos confirme eso, pero al menos eso es lo que yo he visto, ¿verdad? En el diario vivir. Pero si las chicas guardan más cosas en su bag, en su purse, en su handbag, y para nosotras hay más variedad de situaciones. Para los chicos es el wallet, ¿verdad? Que es literalmente el de ellos. So, got questions about this. Preguntas acerca de esto. ¿Tienes alguna pregunta? Bien, bien, yo tengo una. Sí. Es que hace poco estaba haciendo tarea, ¿verdad? Ay, perdón. No, no, perdón. Este, sobre, miro que unos tienen A y los otros tienen Umbrella, ¿verdad? Sí. Pero no me recuerdo en realidad qué significa cada una. En realidad, los dos significan lo mismo, ¿verdad? Y esto se llama... No. correcto today? ¿Por qué no quieres correctar mi spelling today? ¿Tienes un idioma o español? No. Parece que esto indefinite. Se lo voy a buscar porque aquí undefined. Ahí estamos. Undefined. Estos se llaman undefined articles o artículos indefinidos. Indefinidos en español. Es tanto el A como el AN. ¿Verdad? Sorry si me ven como que estoy un poco distraída si un día es largo para mí. A lot to do. It's been crazy right where I work. It's been crazy. So, AN en AN. Una, uno. Y eso significan ellos. Una o uno. De algo. ¿Verdad? Plus a noun. Y llevan un noun. Pero aquí les voy a aclarar porque es un singular noun. Les decía que me perdonen. ¿Verdad? Si me ven un poco distraído. Hace un día bastante largo donde la web hemos estado haciendo muchas cosas. en my mind seguido por otro lado. Creo que esto no se lo voy a poder cambiar de color. Let's see them. Ok. Let me make up my mind. Aquí tenemos, los tenemos a ellos. Son undefined articles o artículos indefinidos. es el A o es el AN y significa uno o una. Y después de ellos va un singular noun que sería un nombre singular. Ahora bien, en cuestión del uso, so, uh, with nouns, right? That starts with a vowel. Right? Uh, with a consonant. Crazy thing. Consonant. And with nouns that starts with a vowel. El A se utiliza con los nombres que comienzan con una consonante Y el AN con los nombres que comienzan con una vocal Por eso digamos que tenemos en español una manzana Tenemos una manzana Entonces en inglés sería en este caso Y les voy a marcar aquí tanto la vocal, verdad En mayúscula para que ustedes puedan notar Entonces si usted tiene un nombre en inglés que comienza en vocal Digamos un reloj, verdad Y vamos con esto para que ustedes puedan ver otro Yo les puse uno, uno, pero también puede ser un, verdad Entonces ya en inglés sería A clock Y este se utiliza con los nouns que acá le van a empezar Con una consonante, verdad Le van a comenzar con una consonante Y así se ve Verdad, entonces A con los nouns que comienzan con consonante Y AN con los nouns que comienzan con vocal There's something else Porque lo van a ver Van a ver esto AN, AR Y me va a decir Y mire ahí por qué lleva AN en lugar de A Verdad, si comienza con una H Lo que sucede es que también en esta palabra La H como en nuestros españoles muda No se escucha No tiene el sonido El sonido de la H es ¿Verdad? Ese es el sonido de ella Pero en esta palabra no está Solo se oye AR 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 Y se escucha en lugar de una H Como una A Entre una A o U AR 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 AN AR AN AR AR En este caso Está la otra regla Que la van a ver más adelante Porque es cuestión fonética Dice la regla Que todos aquellos Que tengan sonido De vocal Al principio Van a llevar el AN ¿Verdad? Pero eso ya vamos con una cuestión fonética Ahorita no nos podemos meter en eso Porque Para agarrar la cuestión fonética Tenemos que tener bien claro Cada uno de los sonidos de ellas Pero Como ustedes se van a encontrar Con esto Yo les estoy comentando Que si el sonido Es de una vocal Usted le va a agregar AN ¿Verdad? Ya hay palabras predeterminadas Que ustedes se van a encontrar así Para que ustedes lo sepan Si se encuentran así Con un noun AN Y aunque comience con una consonante Eso quiere decir Que no tiene sonido de consonante Tiene sonido De vocal Caso contrario A CLAC ¿Verdad? CLAC CLAC Se escucha claramente La combinación De cada una De la C y la K CLAC CLAC ¿Verdad? Caso contrario A la manzana AN Apple AN Apple Entonces son esas pequeñas cosas Para que ustedes lo sepan Nada más ¿Verdad? En la cuestión fonética Todavía no nos vamos a meter mucho Acá con los artículos indefinidos Son de esta manera Como ustedes lo van a ocupar A Con los nombres que empiezan con consonante Y AN Con los nombres que comienzan con vocal You got questions ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No, teacher No Claro Una consulta En este caso Acá nos dijo que era en singular ¿Verdad? El artículo indefinido Y si es Y si fuese en plural Ahí en plural Nosotros no podemos Ponerlo Simple y sencillamente Se va a quedar Como Les voy a borrar acá Apples Y CLOCKS ¿Verdad? Pero Si usted me está Diciendo que son Ciertas manzanas ¿Verdad? Que son unas manzanas Bien específicas Las que usted necesita Ahí va a utilizar El otro Artículo Que es el artículo definido ¿Verdad? Y este sí se puede utilizar Ya sea con el plural O el singular ¿Verdad? Entonces Digamos que usted Está buscando Por manzanas verdes Entonces le digo De cuáles tú quieres Manzanas verdes ¿Verdad? Green Apples ¿Verdad? Entonces ahí usted Ya me está diciendo Cuáles quiere De toda la variedad Que hay Usted quiere verdes ¿Verdad? Entonces ese ya sería El artículo Definido Ya es otra cosa Diferente Cuando nosotros Utilizamos un artículo Definido Estamos dando Ya La característica De lo que estamos buscando ¿Verdad? Es eso en específico No es Que solamente Sean las manzanas Porque si usted me dice Ah Yo quiero una manzana Yo le voy a dar Cualquiera Entonces Le voy a dar Una roja O una verde O de las que son Amarillas O de las que son Entre amarillas y rojas Hay una gran variedad De manzanas ¿Verdad? Entonces De cualquiera de esas Usted está Feliz Conforme Caso contrario Si usted me dice Que Pues Quiere manzanas Verdes Entonces Ahí definitivamente Yo no le puedo dar Una roja Por la que Usted me está Definiendo Que necesita Verdes ¿Verdad? Y este sí se puede Utilizar Ya sea Con Plurales O singulares ¿Verdad? Si usted así Lo desea De Green Apple ¿Verdad? ¿Ah sí? Estamos bien Gracias ¿Alguien más Tiene alguna pregunta ¿Alguna pregunta? No Ah Sí Si mencionamos De cantidad Digamos Tres Cuatro Cinco Ahí pues Ahí pues Me estaría Mencionando La cantidad Que necesita Y yo le estaría Haciendo la pregunta How many Do you need ¿Verdad? ¿Y cuántas ¿Verdad? ¿Verdad? I need Four apples ¿Verdad? Si usted ya me Menciona cantidad Eso quiere decir Que se va a ir De dos Para arriba ¿Verdad? Y si se va De dos Para arriba Eso lo va a convertir En un plural ¿Verdad? Eso lo va a convertir En un plural Si usted se va De dos Para arriba Si solamente Necesita Una Solamente me va A decir Que necesita Una ¿Verdad? Entonces Si usted ya me Menciona números Va a ser un plural Si me menciona A usted Que solo Necesita una Va a ser El artículo Indefinido Simulante Así sería Ahí pues Solamente Así se podría Utilizar Y Cabe destacar Que Pues Aquí va a depender De lo que usted Me esté utilizando Porque aquí Estamos utilizando Contables ¿Verdad? Si usted Necesita Azúcar Entonces Va a decir How much Do you need? ¿Verdad? How much Do you need? ¿Verdad? I need A A Spoon Y como ya Estamos tratando Con un No contable Pues yo tengo Que dar La unidad De medida Un spoon ¿Verdad? Una cucharada Sí Sí Entonces Allí Cabe destacar Que este A ¿Verdad? Que este A Es en este Caso Para los Singulares Pero también Son contables ¿Verdad? ¿Verdad? Van a ver A Un Some Y Any Combinados ¿Verdad? Para el próximo Módulo Así Así Se van A ver Así Que Just keep In mind That Solete Mantener Eso En 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 su Mente ¿Verdad? O De darle Un repaso Cuando ya Toque el Momento No sé Si tienen Alguna Otra Pregunta Question So far No 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 Ok Si Ahí les veo Algunos Que Me ven Los Laves Y me dicen No Right So Ok Prior We continue Right I Wish You To Listen This Conversation If I Not Mistake This Conversation Is Not On Your Virtual Platform This Is Just For You To See How Are We Going To Use The Demonstratives Si No Estoy En Si No Me Quiero Ver Esta Conversación Está En Su Plata Forma Virtual Pero Solamente Para que Vean Cómo Funcionan Los Demonstrativos Que Vamos A Estar Viendo Pay Attention If You Have Any Question Regarding To The Vocabulary Let Me Y Antes De Poner El Audio Si Se Page Nine Exercise Three Conversation It's Interesting Listen And Practice Wow What Are These They're Earrings Oh Cool Thank You Helen They're Great You're Welcome Now Open This Box Okay What's This It's A Scarf Oh It's Interesting Thank You Rex It's Very Nice That's A We're Scarf Okay Would You Like To Listen Once Again Can Yes Teach Yes Please Page Nine Exercise Three Conversation It's Interesting Listen And Practice Wow What are These They're Earrings Oh Cool Thank You Helen They're Great You're Welcome Now Now Open This Box Okay Um What's This It's A Scarf Oh It's Interesting Thank You Rex It's Very Nice It's Very Nice Huh So Would You Like To Listen Once Again Or That's Fine Once They It's Fine For Me So Got Questions About The Vocabulary Tienen Preguntas Acerca Del Vocabulary No Difícil De Pronunciarlo Ah Si Es Bastante Sencillo Hay Que Ir Despacio Ajá Preguntas No La Pronunciación De Interesante Creo Que Dice Inter Interesante 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 Es Bien Debatible Las dos Lo Único Que Pasa Es Que Una Se Pone Mayor Fuerza De Voz En Una Parte Y En La Otra Interesante Interesante La Verdad Es De Que No Hay Una Así Como Que Le Vayan A Decir Esta Es Verdad Entonces Personally I Say Interesting Right Interesting Esa es la que yo digo Verdad Interesting Interesting Y otros que dicen Interesting Interesting And That's Fine Right So Up To You Es Scarf Que Significa Scarf Te la pones Te das vuelta Cuando hace frio Que es Fanda Fanda Yep No 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 So Yeah I Probably Always Use It Weird But But Useable Right It Makes You Can Make It Work So Another One That You Might Have Tienen Alguna Otra No That's Totally Fine Yes Okay So Have you Ever Received An Interesting GIF Alguna Vez Han Recibido Algún Regalo Interesante Como Es Or An Uncommon One Yes Teacher Yes Teacher Oh No 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 You Haven't Got Any Thing Out Of This Work No Okay Yeah There's People That Give You Things Right That Are Too Simple That You Don't Even Know That They Exist Right You Know What We Were Playing Secret Santa Right And There's Someone That Asks For A GIF Right We Have A Wish List And Someone Asks For A GIF In The One That You Can Put Your Cellphone To Church Right It's A Church It's How Can I Say It's A Thing That You Can Share Your Phone Right But At The Same Time If You Can Just Make Your The X Rights For The Pokemons To Coming Out So I Never Heard That So That Was Interesting Thank Some Estamos Jugando Se Lama Secret Santa Pero Es El Amigo Secreto De Que Nosotros Conocemos Y Alguien Pid Algo Bien Interesante Que Es Un Cargador De Telefonos Pero Al Mismo Tiempo Si Juegas Pokemon Go Se Incuban Los Huevos De Los Pokemon Que Tienes Entonces Es Una Incubadora De Huevos Y Puedes Cargar Tu Telefono O Smart Watch O Lo Que Tu Quieras And I Was Like Eso Está Interesante Yo También Quiero Uno But Anyways Right Just To Let You Know That There Are Out Of This Word That We Don't Even Know That They Assess So Here We Have Right These Are The Demonstratives That We Are Going To Study Today And The Ones That We Have It Is Going To Be This And This Right Um The Pronunciation Is This And This One Is This Right This 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 Right This This So That Is The Pronunciation Right And As You May Able To See Here In The Explanation Are Used For Things And People That Are Near To The Person That Is Speaking So If You Have An Object That Is Handy Right When I Mean Handy It Means That You Can Just Do Your Stretch Your Hand I'm Sorry And Pick It Right So It's Handy To You Right You Can Touch It So If You Have A Person That Is Near To You You Are Going To Use With This Type Of Demonstratives Right So You Have These For Singular You Are Able To See Here Just One And This For Plutals From Two On Right So Here You Have This Is A Sandwich Right And These Are Sandwiches So Here We Have Right I Was Hungry Maybe When I Was Doing This So Yeah I Know Aquí Tenemos Los Demonstrativos Y Tenemos Estos Dos Demonstrativos Que Son Los Primeros Porque Vienen En Pareja Verdad También Vienen Para Las Cosas Lejos Pero Vamos A ver Estos Dos Primero Entonces Les Decía Que La Pronunciación De Este Es Dis Y La Pronunciación De Este Es Des Des No Desc Como Escritorio Sino Que Des 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 Right So Es bien Slightly La Cosas O Personas Que Están Cerca De Nos Nos En Este Caso Ustedes Deben Recordar Que Son Cosas Que Están Al Alcance De Su Mano Por Eso Le Decía Si Usted Estiga Su Mano Y Cosas Estas Son Cosas Que Pues Nosotros Utilizamos Para Algo Que Está Cerca De Nosotros Si Ustedes Se Fijan Dis Dice Que Pues Es En Este Caso Singular Verdad En Este Caso Es Singular Y Es Solamente Uno Y Aquí Tenemos El Ejemplo This Is Sandwich Y Como Podrán Ver Acá Utiliza El A Verdad El Artículo Indefinido Que Estábamos Viendo Y No Tan Cerca Pero Acá Tenemos El Des Y Nos Dice Que Esto Es Plural Y Por Eso Dice Des Are Sandwiches Cabe Destacar Que Si Ustedes Se Fijan Bien Aquí Hay Una Variación Verdad Hay Una Pequeña Variación Porque Se Le Agrega Una Es Al Final A Este Noun Que Es El Sandwich Para Hacer Denotar Que Es Plural Si Ustedes Se Preguntan ¿Cuál Es El Significado De Este Pues Se Los Doy Sería A Nuestro Buen Español Estos Son Sandwiches Verdad Estos Son Sandwiches Y Si Su Noun Fuera Femenino Sería Estos Verdad Ya En Plural So Ya En El Singular Sería Esto Esta Verdad Esto Es Un Sandwich Y Así Pues Se Haría Ya En El Español Esto O Esto Estos O Estas Verdad Preguntas Preguntas Acerca De Esta Preguntas Preguntas Are Everything Is Clear Solo De Lo Que Hemos Visto En Esta Lámina Por Supuesto Le Voy A Hacer Los Patrones Pero Quiero Saber Si Estamos Bien Hasta Acá Por Ejemplo Puede Ser También Es O Esos Verdad Eso Esos Ahí Estaría También Porque Este Ya Sería Dos 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 Que Son Los Otros Dos Porque Lo Que Sucede De Que Es El Cerca Y El Lejos Dos Dis Des Entonces Si Usted Me Dice Esos No Están Cerca Porque Me Estaría Diciendo Que Están A Una Distancia Considerable Que Si Usted Estira La Mata Alguien Más Tiene Que Hacer El Tomar Y Alcanzarnos A Nos Dos ¿Qué fue eso? Si Así Se Termina La Clase Tranquilo Y That Sería Eso O Es Esos O Esas ¿Verdad? Entonces Estaríamos Hablando De Lejos Y De Cerca De Lejos Y De Cerca La Conunciación De De Los Cuatro Si Podría Hacerla Por Favor Si Este Es Estos Dos Estos 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 ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Secle? No, teacher. ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver el patrón que tenemos acá. Les voy a borrar por acá. Y va a ser el patrón Demonstrate Tips. Vamos a poner por aquí. Demonstrate Tips. Y vamos a hacer el patrón. Con razón. Medi-Diflexia. Medi-Demonstrative plus el birth B plus your noun, right? Here, I'm going to clarify, right? Either singular or plural. Y van a tener acá su patrón o el patrón que van a estar utilizando para formar las oraciones. Y es este. Va a ser el Demonstrativo que ustedes decidan utilizar. Va a ser el verbo B. En este caso, que va a concordar con su Demonstrativo. Va a ser su noun, ya sea en manera singular o plural, más el punto y final. ¿Verdad? Siempre les recargo el punto y final. Porque solo puse acá el Demonstrativo. Porque no sé en realidad qué ustedes van a querer expresar. Si ustedes quieren expresar un plural o un singular. ¿Verdad? Vamos a ver. This is a book. Y adelante de este, ¿verdad? Perdónenme ahí que les haga borrar y escribir. Va a llevar a or an, como les vuelvo a decir. Dependiendo de lo que ustedes me quieran expresar. Entonces, aquí tenemos el primero. Un singular. El Demonstrativo. This. ¿Verdad? Este amiguito que feo le agarra. El Demonstrativo. ¿Verdad? Que va a ser this. Van a tener el verbo B. Que va a ser is. El artículo. Que va a ser a. Y van a tener su noun en singular. Que es book. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tienen una parte. El Demonstrativo siempre va a ser cualquiera de estos dos. De ahí, usted elige, ¿verdad? En concordancia a su Demonstrativo. También va a ir, pues, su verbo. Entonces, vamos a decir dos. Are. Books. ¿Verdad? Y ya ustedes. Oye, dos le digo. Perdónenme. These or those are books. ¿Verdad? Entonces, ya tienen ustedes los libros. ¿Verdad? Y aquí, como podemos ver, de nueva cuenta, la concordancia del B. Si ustedes quieren ejemplificarlo cada uno de ellos, también lo podemos hacer. Entonces, vamos a decir this, que va a ser el Demonstrativo. Más is, más a, ¿verdad? O an, en este caso. Más el singular noun. Close the point. ¿Verdad? Si ya quieren hacer uno por cada uno. ¿Verdad? Sería así. La general sería esta. Hagamos el de abajo. Y aquí ya no va a tener un singer, sino que. van a tener un plural. El plural noun y el puan. Ok. Y aquí ya tienen como cada uno individual y una en general. ¿Verdad? La que ustedes quieran utilizar. Entonces, sería en demanda de lo que ustedes tengan. Si es singular, ustedes siempre van a utilizar el verbo be en forma de is. Van a utilizar el a o el an. Siempre su noun se va a quedar en singular. ¿Verdad? Y de ahí es lo que sigue. Acá en el des, ustedes van a utilizar are. Y ya va a ir su noun en plural. Y para saber qué es plural, usted va a utilizar una S al final. ¿Verdad? La mayoría llevan S. Y ya vamos a ver la otra parte. ¿Verdad? Cuando ya nos toque, vamos a ver cómo es que se cambian los singulares a plurales. Así que aquí tenemos, en este caso con los demonstratives, cómo se utilizan, en qué momento. Esto es lo que está cerca de usted. Tanto singular como plural. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. Perfecto. ¿Saben qué hacemos? Sí, sí, sí. Ok. Perfecto. Yo me voy a quedar unos cinco minutitos de más. ¿Verdad? Para poderles completar la hora. Si ustedes gustan quedarse y hacer preguntas en general, pueden moverlas. No hay ningún problema. ¿Verdad? Si no, los demás, pues a las nueve ustedes se pueden retirar. So, y aquí tienen, ¿verdad? Esto es lo que está en su grammar focus de su virtual manual o de la plataforma virtual. Que en resumido es lo otro con los sándwiches. ¿Verdad? Creo que es más fácil identificar los sándwiches que los earrings. ¿Verdad? So, yeah, it's food. Yeah, I know. So, do you got questions or we are fine? ¿Alguien preguntas o estamos bien? No? No questions? No questions. Ok, perfecto. Fíjense que para acá les tenía los singular nouns. Aquí está. Miren, esto es lo que discutimos al principio de la clase. ¿Verdad? Entonces, ustedes van a encontrar ahí esto. ¿Verdad? En su presentación o en la presentación que les mandé. Ahí lo van a encontrar. Como esto ya lo discutimos. ¿Verdad? Eh, vamos a hacer esto. Este ahorita quizás no porque ya no tengo mucho tiempo. Así que le voy a pasar lista. Pero estas son las reglas para convertir plurales. ¿Verdad? Eh, no se asustan que no se las tienen que aprender. ¿Verdad? Bueno, solo recordarlas un poco cuando vayan a convertir plurales. So, les voy a pasar lista mis estimados señoritas y caballeros. So, Abigail Mejía. Abby. Present. Thank you. Ana Martínez. Anita. Present. Thank you. Ángela Vázquez. Present. Azucena Alfaro. Present. Thank you. Beatriz Monge. Present. Thank you. Nayeli. Escoar. Nayeli, ¿estás aquí? No, Nayeli es no aquí, ¿no? Déjenme ver. Amy, 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 Amy. No, Nayeli es no aquí. No, Nayeli es no aquí. Demar was aquí. ¿Qué es lo que pasó? Ok. Dorka, I saw you, ¿no? Yes. Thank you. Gilma, ¿estás aquí? Sí. Yeah. Oh, thank you, Gilma. Javier Campos. Javier, I saw you, right? You are here. Present teacher. Thank you. Josué Medina. I saw Josué. You talked to me. Yeah. Thank you. Katia Ramos. Katia, ¿you're here? Aquí presente. Gracias, Josué. Katia. Ah, thank you. Sorry, Katia, no le había escuchado por ahí. And then I have Katie. Katie, I haven't seen you. I saw your picture. Yes, right? Present. Lisbeth. Present. Thank you. Lourdes Méndez. Lu. Present teacher. Thank you. Maria Hernández. I'm here. Thank you. Mirna Rivera. Yes, you're here. No. Okay. Yes, she's here. Yes, she's here. Okay. Olgita, I just see you here. Patricia, she's here. Sam is here. And Jensi, she's here. Okay. So, thank you very much. So, I'm just missing Najeli, right? She's not here today. So, for today, if the rest of the class would like to just go, right? Si ustedes tienen que irse ya, pueden retirarse. A mí me hace falta un par de minutos para poderles completar los 60 minutos. O no sé si tienen preguntas en general. Podemos trabajarlas por si alguien se va a retirar, ¿verdad? O preguntas de la plataforma, si ustedes quieren. No sé, ustedes dicen. Hola, hola, buenas noches. Sí, tengo una pregunta, una duda. Diga. Este, mencionaba que iba a haber como un manual, pero lo andaba buscando, no lo encuentro en la plataforma. Ah, es que en la plataforma, veamos. Tengo abierta la plataforma. Sí, tengo abierta la plataforma. A ver. ¿Qué es esto? All right. Aquí, en estas viñetas de acá, o en estas tabs de acá, aquí lo van a encontrar. Está literalmente abajo de donde aparece su nombre. Aparece, creo que les aparece como learner, for not mistake. Y aquí debe de estar. Y aquí dice Students Manual P1, ¿verdad? O en este caso, principiante es uno. Y aquí, pues, ya lo pueden ver. Y ahí está. Y ahí está el manual. Lo que nos iba a mandar, lo va a mandar por dónde? Por WhatsApp. El material. Ah, el material extra que les había puesto. Sí, por WhatsApp se lo puede enviar. Es easy. Es más fácil, ¿verdad? Creo que llega más fácil a todos. Y este, Teacher, no sé si lo pueden mandar al grupo, porque ya lo busco ahí. Como déjalo desde mi teléfono, ¿verdad? No es lo mismo de las computadoras, porque igual no lo tengo. Entonces, a veces me cuesta encontrar los links. Entonces, no sé si me ayuda. Sí, ahí se lo mando. Ya lo había, ya los había descargado. Pero, vaya, ahí se lo voy a mandar, porque ya lo tengo descargado. Entonces, hoy en la noche se los mando, ya cuando terminemos la clase. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Si la hay. Sí, también tengo otra con los ejercicios. Yo sé que le debo ahí algunos, dos, que tres. Entonces, porque me está costando bastante. Entonces, lo que le voy entendiendo, eso es lo que voy enviando. Entonces, yo creo que estaba, creo que no llego ni al 80% que me pedían ahí de la primera semana. Entonces, estoy ahí todavía en deuda con los ejercicios. Sí, vaya, con los ejercicios. Fíjense que ese, yo ahí no puedo intervenir mucho porque realmente como el progreso de la plataforma es individual, ¿verdad? Y es personal. Entonces, lo único que puedo hacer es que si usted está, pues, stuck, ¿verdad? Ya nos quedamos stuck en un ejercicio, ahí sí, yo lo que puedo hacer es mandarle la screenshot de las respuestas ya del ejercicio y ustedes lo hacen, ¿verdad? Como pueden ver acá, como yo he trabajado así bien asíncrono, ¿verdad? Solo lo que ustedes me han pedido. Entonces, ven que mi barra no sube. Esta barra debería de estar por lo menos acá, la de ustedes, ¿verdad? Tiene que estar acá, cabalito a la línea, no abajo, ni más abajo, ni como está ese, sino que cabalito que esté en la línea. Ahí le garantiza a usted el 80%, no porque lo ideal es que debe de estar al 100%. Si estas barras no suben hasta por lo menos acá del 80%, siempre le van a seguir diciendo que por favor completen, ¿verdad? Y eso va a ser todas las semanas. Así que, try to do it. Como ven, vamos avanzando, pues, en la conferencia se avanza lento, porque en este caso todos tienen preguntas y tampoco es que lo voy a dejar con la pregunta, ¿verdad? Pero ustedes tienen que avanzar a pesar de que yo no haya llegado acá. ¿Que voy a llegar hasta la sesión 5? Sí voy a llegar hasta la sesión 5, pero ustedes tienen que avanzar lo más que puedan. Bueno, dígame, Javier. Sí, este, ¿en qué lecciones vamos a avanzar esta semana? Tienen que terminar la sesión, en este caso la 3, la 2 y la 3, ¿verdad? La 3, junto con el midterm. Esto quiere decir las tareas de la unidad 3 y el examen midterm, ¿verdad? Que se lo vamos a hacer el jueves, acá en la clase. Lo vamos a hacer todos juntos. Entonces, esa sería y a la mitad de la 4. Ah, ok. Tendríamos que avanzar. A la mitad de la 4, porque esta es la segunda semana. Ajá, esta es la segunda semana. Tenemos que ver unidad 1, 2 y 3, ¿verdad? Debería de ver solo la 3 ahorita, para que la tercera semana me quede con la 4 y la 5, ¿verdad? Entonces, de igual manera. Yo voy a intentar cubrir todo, pero tampoco es que me voy a ir corriendo, ¿verdad? Lo voy a dejar así, como que en el limbo. ¿De qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Entonces, en realidad, por políticas, tenemos que cumplir con un estándar, que es el 80%. Pero también mi objetivo no es que ustedes, pues, solo llenen, ¿verdad? No, sino que también es que ustedes sepan por qué lo están llenando así, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Por qué se está llenando así? Así que ustedes avancen, que igual, si me dice, mira, teacher, yo me quedé en la unidad 4. Dentro de la presentación yo ya tengo la unidad 4. Podemos ver parte del contenido de la 4, podemos ver parte del contenido de la 5 y de la 3. Sí, por eso no hay ningún problema, ¿verdad? De saltarse. No es necesario que se vaya en orden todo realmente. Yo lo llevo en orden porque, pues, es lo más adecuado ir una cosa por cosa. Pero, en realidad, pues, no es que si usted ya llegó a la 3 y tiene duda de algún tema de la 3, ustedes siéntanse libres de preguntar. Eso no hay ningún problema. Así que así sería. Pero sí, traten de que lleguen. Diga. Una pregunta, disculpe que la interrumpí. Sí. En esta de la gráfica esta, aquí donde dice HW, A, B, G, ¿a qué se refiere esta? Este es la media de las tareas. El average de las tareas. La media de las tareas. Entonces, hace la suma, ¿verdad? Hace la suma de las 5 unidades de todos los ejercicios que está completado y nos da la media, el promedio, ¿verdad? Sí, yo le comentaba algo a unos compañeros que estaban al principio que yo, gracias a Dios, pues, ya había terminado esta, la trepa. Pero ellos me comentaban de que estaba un poco difícil, pero yo les digo que la 3 es el repaso casi de la 1, de la sección 2 y de la 1 y parte de la 3. Sí. Y lo que usted dijo es verdad, ¿verdad? No es solo por llenar y por llenar, sino que, bueno, por ejemplo, yo, no sé si logran ver, pues, yo voy anotando para que no me cueste, ¿va? Y de ahí, pues, este, yo solo sé mis jeroglíficos que tengo ahí, pero yo más o menos sé que, que, pero es, para mí es bueno esto, aparte porque también tengo la, lo que parece que José se llama el que no, no, no la podía descargar, ¿va? Porque yo también estoy en un móvil y a mí, yo el, el, el link metí también para poder este, que me apareciera eso. Sí, verdad, ahí, pues, sí. Esa es la sugerencia que yo le estaba haciendo a los compañeros, va, porque, cuando usted habló, que, si tenemos dudas, pues, es mejor preguntar, va, aunque ya sepamos algunas cosas, supuestamente, va, pero no está, tal vez no estamos hablando de lo mismo a veces. Y, este, pero hoy dijo que la tarea era de hasta la tres, entonces, yo puedo seguir a, a la cuatro y a la, a la, a la cuarta y a la quinta, si es posible. Sí, claro, no hay ningún problema. Ustedes avancen todo lo que puedan, si la terminan antes, that's totally fine, también está bien, ¿verdad? Este, no hay ningún problema. Sí, pero cuando yo le mandé a decir que me había quedado estancado en la, le mandé a, me había quedado estancado y ahí, ahí se ya me, pero yo traté la manera de repasar y repasar, pero sentí que, ya la cabeza ya me iba a estallar, ya. Y le volé, como dice el buen saludo, es que le volé pluma como tres horas, tres horas, para hacer, es que esto, como que no me cuadra con esto y, y, no, no, no lo entendía, por eso, no, mejor desistí, dije, no, mejor pregunto, que para eso está la maestra, mejor, ella dijo que le preguntáramos y mejor le pregunto. Sí, ¿verdad? Ustedes saben que no tengo ningún problema, ustedes pueden preguntar, siempre les voy a contestar, puedo tardarme, pero les voy a contestar y no se hagan overwhelm, ¿verdad? Ustedes tómenlo con calma, porque tiempo hay, ¿verdad? Así que ustedes háganlo a su ritmo y, pues, tómenlo con calma. De igual manera, gracias por haberse quedado, ¿verdad? Ya completamos, pues, o en este caso, yo para poderles completar sus 60 minutos y por el inconveniente que hubo, por favor, recuerden mañana, traten de entrar exactamente a las 9, ¿verdad? No hay ningún problema, si necesitamos unos minutos más para que les complete la hora, no hay ningún problema, yo me quedo, pero, para evitar lo del host, ¿verdad? Así que, pasen buenas noches, cualquier cosa a la orden, nos vemos el día de mañana, espero. Bueno, así que cuídense mucho, my friends, cuídense mucho, chicos. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night.